Música Estamos en una nueva entrega informativa a través de nuestras diferentes plataformas en el Club Social y Deportivo Municipal En esta ocasión tenemos el chance de platicar con el capitán del equipo Escarlata, Chema Rosales Antes que nada, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, muy bien, gracias Contanos un poquito cuál es tu balance de lo que se ha vivido hasta el momento en Municipal Creo que estamos en un proceso con un nuevo entrenador, con una nueva idea Entonces venimos trabajando, tratando de captar las nuevas ideas que trae el profesor Por supuesto no es fácil, sabemos que los resultados no se nos han dado Estamos claros de eso y tenemos la mente clara de que tenemos que ir a buscar ahora los puntos Los puntos de visita, los puntos que hemos perdido en casa Pero seguimos trabajando, seguimos en este proceso, sabemos que vamos a llegar muy bien a las instancias importantes A título personal, ¿cómo ha sido adaptarte a la idea de juego que trae el profesor Cardoso? Pues sí, es una idea totalmente nueva, diferente Sabemos que él viene de una realidad diferente en el fútbol Y viene a tratar de proponer todas sus ideas Por supuesto que no es fácil absorber todas esas ideas rápido Entonces creo que él siempre nos ha transmitido esa tranquilidad de saber que estamos en un camino Que estamos cada vez mejorando un poco más Y que conforme van pasando los partidos pues vamos a poder mejorar nuestro rendimiento ¿Qué ha representado para ti el recibir la confianza para ser el capitán del equipo? No, como siempre lo he dicho, es un gran honor y una gran responsabilidad Esto es un gran grupo, sabemos la institución en la que estamos Y sabemos que los resultados siempre tienen que ser ganar Y todos estamos con la mentalidad en ese camino Sabemos que no es fácil, no va a ser fácil el camino Pero creo que vamos a lograr llegar en un buen momento, en los momentos importantes Estamos por cerrar una semana corta ¿Físicamente esto qué representa para ustedes como jugadores? No, para todos es difícil, pero para nosotros no existen excusas Sabemos que es lo que hay y lo que tenemos que afrontar Como equipo grande que somos, tenemos que demostrar que estamos mejor físicamente que todos Y es lo que vamos a tratar de realizar en cada partido ¿Qué conclusiones quedaron después del enfrentamiento contra Sololá? Creo que realizamos los primeros 30 minutos muy bien Luego dejamos de hacer lo que estábamos haciendo bien Y se nos complicó el partido Fue un partido donde no pudimos sacar el resultado Tenemos claro, tenemos claro que no podemos perder esta clase de partidos Lo sabemos, a partir de aquí todo tiene que ser para mejorar Todo tiene que ser aprender de estos errores Y como te repito, corregir para llegar a los momentos importantes de una mejor manera Estoy seguro que el grupo lo va a hacer Como lo hicimos en esos primeros 30 minutos del partido Pero ahora tenemos que convertir esos 30 minutos en todo el partido Creo que fue lo que nos faltó Y nada, tenemos que corregir, seguir trabajando Como se dice, hablar menos y hacer más Y sacar los resultados que necesitamos ¿Qué se conoce del rival en turno? Igual, creo que es un equipo muy aguerrido Es uno recién ascendido que trae mucha ilusión de poder jugar en una liga mayor Y tenemos que salir muy concentrados para que no nos vuelvan a sorprender Como lo hizo Sololá, que eso no vuelva a pasar Y poder sumar de visita los puntos que hemos perdido local Chema, ¿cuál crees que va a ser la clave para que Municipal regrese a la capital Después de este fin de semana con los tres puntos en la mano? Confiar en lo que venimos haciendo Confiar en lo que hicimos bien, como te repito, en esos 30 minutos Que ese es el camino Y realizarlo durante todo el partido No solo por un periodo de tiempo Que fue lo que nos pasó en este partido Y creo que esa va a ser la clave Confiar en nosotros Confiar en las ideas que el profesor trae Y aplicarlas durante los 90 minutos Antes de iniciar el entrenamiento de hoy Te vimos platicando con el profe Cardoso ¿Te dio indicaciones de cómo te quiere ver dentro de la cancha este fin de semana? Sí, sí, él siempre es muy cercano a nosotros Trata de transmitir todas sus ideas de juego Lo más claro posible Habla mucho con cada uno de los jugadores De lo que debemos de corregir Lo que él quiere de cada uno de nosotros De cada una de las posiciones Y en ese sentido Él trata de transmitir, como te repito Todas esas ideas nuevas que él trae De otra realidad Y pues nosotros tenemos que ir corrigiendo Ir absorbiendo esas ideas Y así mejorar en cada posición Del terreno de juego Que nos toque hacerlo Y como te digo Siempre confiar en nuestra idea Y en la idea que él nos trata de proponer en este momento Para terminar, Chema ¿Qué mensaje se le deja a toda la afición de Municipal? Aunque vamos a seguir trabajando Sabemos que los resultados no son los que ellos merecen Pero que sepan que este equipo Tiene mucha confianza en lo que estamos realizando En el trabajo Obviamente los resultados no nos respaldan Pero estoy seguro que de aquí en el futuro Nos van a respaldar Y vamos a poder llegar de una mejor manera Como te repito En los momentos importantes Y poder sacar los resultados que merecen Muchísimas gracias Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!